La bichota pasó el examen de Vianas Mis amigos, aquí les traigo una nueva aventura con los influencers de Saraguro y Morona Santiago Una verdadera aventura completa Aquí lo tenemos ahora Pete, Nati, la mera 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 bichota, la Rose Carrion y el aparato Amigos, junto a TikToker y Mr.Nike llamaron fin Saludos amigos y veanlo el video completo de nuestra aventura en Laberintos de Chihuahua En estos momentos ya estamos saliendo junto al guía De este laberinto, de este hermoso lugar turístico Estamos ahorita arrancando a la caminata Vamos a continuación estar mostrándole cada uno de los detalles que encontremos en la naturaleza Así que amigos, mis chinchupis, acompáñenme en estas aventuras Oye cariño, quédate conmigo Por tu mirada y tu dulce boquita Estamos llegando justo aquí, ahorita en la entrada Y ya estamos dando el primer paso para esta aventura aquí Wow, nos encontramos con este charquito Acerquen, toquen, revisen, chequen Prueben yo Yo Venga, venga por favor, revisen Llegó coincida A ver, hace cuanto va a que fumar Vengan el resto por favor Los últimos, metan el dedito aquí ¿Dónde? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era, aquí está? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y aquí qué está? Caracol ¿Y aquí qué está? ¿Y aquí qué está? Es el mismo caracol pero transversal, aquí está de colita A ver, ¿quién falta? ¿Quién falta meter el dedo? ¿Tatiana? ¿Tatiana mete el dedo? ¿Dónde? 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 ¿Quién primero? ¿Aquí? ¿Qué es? ¿Una tapita? ¿Por qué no quiere aguita? No, 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 no ¿Esto es tu caracol? ¿Y dónde está el transversal? ¿Este? Aquí está un caracol transversal ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el tiktoker? Aquí está tiktoker Vamos analizando Oye, ¿qué semana se es molestoso? Es marico con chica En la universidad de la vida, todos los días una persona tiene que aprender algo o hacer algo bueno Como para tener derecho a descansar en la noche y para decir gracias Dios por que me has dado un día más de vida Y este día fue bueno para mí y para el tema ¿Ah? ¿Cuál es mi agua? ¿Creen que eso? No Esa es una gran verdad Si el lupano que es grande va a ser una quebrada y los que alimentan al lupano, ¿qué serán? No ¿Y cuáles y quiénes necesitamos algo? Estamos bajando en estos momentos para ver en el mirador Ahí están ¡Uy! Cuidado Por eso dice clavando el talón ¿Cómo así? ¿Qué es aquí? Es el mirador Si, así Ah, no sé, chévere ¡Uy! ¿Ya quieren regresar los otros? Sí Muy cablas Sí Sí ¿Estamos llegando aquí? ¡Que te tomen! Estamos llegando aquí ¡Mmm! Llegamos justo aquí, en los laberintos. ¡Va finito! Cinco minutitos, nada más. Qué pena que no tengan tiempo sin cientos, porque esto es largo. Bien, estamos justamente en la puerta de ingreso a lo que llamamos laberinto. ¿Por qué? Porque van a ver que son caminos de diferente dirección, ancho, con una variedad de formas. Ahí nos va a presentar listos a través de esto. Bueno, lo que retiene con bien. Una variedad de formas increíbles, pero lo más impresionante e importante es que todas las rocas que van desde un metro hasta cinco metros, todas están llenas de fósiles marinos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos acá en la entrada, en la entrada justamente. Esta es la entrada donde acá nos comentan que hay boanas, pondas, tigres, diferentes tipos de animales peligrosos. Y así que amigos, acompáñenme, digo que no tengan miedo, pero yo le hago más de tres, todo animal. Para mis grandes amigos valientes, allá en el oriente, costa, sierra, duro, duro, vamos hoy, es su estilo original. ¿Qué salga? Es la cumbia, tu figura danzaba ¿Por qué decimos araña de patas largas? Miren, tiene cuatro pares de patas Miren, esta de aquí está rota, la pequeñita Pero dos de ellas frontales No las usa para caminar Usa como un ceguito, usaría un bastón Porque son muy sensibles y bien finitas Son como pelitos, son tres veces más largas que las demás ¿Por qué escopión? Porque tienen en parte frontal Unas tenazas como de mantis, como de cangrejo Que sirven para defenderse y para alimentarse Yo lo voy a molestar para que vean ustedes De ella cómo trata de atacar ¿Ve? ¿Si ve cómo? ¿Si ve? Lógicamente si me Si me ataca no es Nada peligroso Ni ningún problema Es muy suave No pasa absolutamente nada Tienen sus patas posteriores Unos pelitos bien finitos, son microscópicos Que sirven para detectar velocidad al viento ¿Qué significa para araña? Que si hay velocidad al viento en una cueva Simplemente para ella significa que esa cueva Tiene salida ¿De acuerdo? Porque está soplando aire Porque si no tuviera salida No correría aire Dicho eso Les invito a hacer las cosas más agradables Y ¿Qué se siente de tener una araña de ese tamaño? Yo creo que usted lo explicó todo Es como que cambio mi mentalidad Y puedo hacer esto Increíble Increíble Sí Qué afortunado Next Soy el Spiderman El pit araña A ver Rosita venga Ay madre mía Ay madre Venga, venga Pero y si yo me asusto Me va a hacer algo Ahí va el arroz Ahí va el arroz El reto amigo Vamos a ver Déjame tranquilizar Aquí va a salir mejor Por ahí ¿No? Por ahí Mejor si asombrero Por ahí ¿No me asombrero? No, no Raúl Tengo miedo ¿Qué piensas que pueda pasar? Estoy temblando Tiene un veneno fuerte Que es peligroso Que no hay cura Pero yo no acepto el reto Aquí llamo a la voz de estén Aquellos que gritan Solo con escuchar No solo con escuchar Vamos por partes El mérito Que vas a sentir Es una comezancita Muy chiquitita De zapatita ¿De acuerdo? Nada más que eso ¿De acuerdo? Es que me tengo muy miedo Hagamos una prueba aquí Yo me lloro Yo lloro Yo lloro Yo me lloro Yo me lloro Yo me lloro Yo me lloro Yo ya había Yo que hice nada Vamos a morona Santiago de 100 Esto es La prueba de decir Esto sería Para que vea bien Ya Seguro no me va a hacer nada Garantizado Devuelvo la plata Si es que No Si es venenosa Yo me puse No me toca nada ¿Por qué estoy chorrando? Vamos Ya Decidida ¿Nieke? Tú puedes Tranquila ya Vamos Eso es todo Lo lograste Lo lograste En los laberintos de Chihuahua Rosita Estaba con una araña Con una araña en el pecho Cuéntame ¿Qué tal? Esa sensación Al inicio estaba un poco resistente ¿Ahora cómo está? ¿Te puedo hablar? Claro No sé Aún sigo sintiendo el miedo Siento que me va a atacar Pero ¿Superado ya? Sí, sí, sí Superado Muy indefensa Sí, totalmente Yo cuando la sacó No quería ni verla Ya sé Ya sé Ya sé ¿Vale el rato? Aquí ¿Cuánto? Como ya Para la Para la Para la ¿Ros? ¿Tengo que decir? Para Ah, no, no Ahora pasa A nivel Nivel extremo Sus patitas Son muy Reyes Ok Ahora Normalita 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 ¿Quién sigue? ¿Ya? La bicho Bicho Bichota Ella dice Yo quiero Yo quiero Ahora es el turno De la bichota Ya Tranquilito Tictoker ¿Tú te lo vas a hacer? ¿Por qué? Tengo miedo ¿Cómo es negrito la araña? Pone araña de verde Ahorita amigos Va la bichota Vamos Va la gato Su polla de francina Tranquil, tranquilo Tranquil No te hagas paracas No te hagas paracas No te hagas paracas Qué es Sanat ¡Qué bien! ¡Listo! ¡Wow! Y como si nada ¿Qué sientes, Natalie? No sé Algo Rarito Pero No tengo miedo A la ensalana Peores cosas Me he comido Dices Ajá Me he comido No No Qué loco No es lo típico 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 Bien Qué bien, qué bien ¿Next? ¿Cómo se llama tu aparato? Aparato Aparato Ahí hay Aparato ¿Todo un poquito de miedo? No te preguno de la pita La bichota pasó el examen De bien más ¡Calinio! 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 Sí Amigos, el siguiente En la lista Es el señor Aparato Aquí tiene un botulito Que el aliento ¡Wow! ¿Sabos? Tiene una naranja en su ojo Qué bueno ¡Loco! ¿Crees que así? Sí Un poquito Para allá Eso Spider-Man Lo único parece Spider-Man ¿Qué sientes, Aparato? ¿Qué sientes? Siento ahí que se me estaba pensando Hacia zapatitos y todo ¿Pero te has comido? Ay, estoy pensando ¿Ya se vea? ¿Ya? ¿Next? Carlini, Carlini ¿Te atreves? Ahora le toca el turno a Carlini A ver, uno más El siguiente en la lista, amigos Es nuestro camarógrafo Carlini, ¿tú tienes pobio un poquito? O sea, ¿tenías? Sí, de hecho, a la primera vez que creo que veo una araña en el baño Me puse a llorar, pero cuando tienes 5 años Así como yo, estoy llorando Ahora vamos a eliminar todos sus miedos ¿A qué te curas? Ahora ya no eres cuimán Ahora eres araña, man Uy, salió súper bien con tu barba Bien, bien, bien Lo lograste Lo combina, ¿verdad? Sí, te ve muy bien A mí se me traje los arrajes, sí A ver, hagamos una foto espectacular Por favor, Rosita Ahí, bueno, pónganse Acá, Carlitos, ¿ahí cómo está? ¿No habrá otra araña de esto? Ahí pónganse todos Pongamos de acá Vamos a pasar a secciones de fotógrafo De fotos De fotografías Y listo ¿Pero cómo ves los huellos? No, por allá, mi hija Se fue por allá ¿Para allá? Sí Sí ¿A qué gorro no puede venir? ¿Se habrá monos aquí? Un gorro no puede entrar aquí, no Te imaginas trayendo solo gorros aquí Aquí, estoy jugando Y nosotros lo que hicimos es dar la vuelta Salimos Salimos de este laberinto recorriendo, amigos Aquí estamos ya de nuevo retornando Nos dimos un vueltón Nos dimos un vueltón Y estamos por las mismas Aquí donde Es justo Aquí estamos bajando ya Al fondo del laberinto En estos instantes Vamos a captar Cada momento Que estemos pasando Como vemos Vamos a bajar No sé a dónde Pero estamos bajando Ahí está Katipi Por ahí está Katipi Yo no padecí Katipi A papi Ya estamos entrando ¿Cómo estamos? Amigos Estamos cazando Sajino Es que hay Sajino Guanta armadilla Estamos jugando Un turno increíble Hueco grande Este es hueco de guá Aquí debes hacer Una posición musical Aquí se encontraron Aquí Aquí es el encuentro Por ahí Salimos Sigue por aquí Por aquí Ahí sale el Katipi Ahí sale el ahora Ahora pit El pit de Spiderman El pit de araña La rose El carlet Una bichota La tati Nike El que le puse apodo Katipi Estamos caminando En estos momentos Salimos del laberinto Nos dirigimos Hacia Otro lugar Capitán 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 Encontramos un armadillo Acá No aguanta Si No Puta Aquí está Desperación Es casi Capitán 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 Acabamos de llegar En la Otra Ruta ¿Tiene forma de qué? De una mesa Es como estar rodeada de asientos Me imagino que aquí los Los pica piedras comien sentado aquí ¿O no? No 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 ¿Qué es eso ya? Trae, 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 trae para grabar Hola Amigos, amigos, amigos Nos encontramos en este maravilloso Paisaje junto al Río Pastaza Wow Estamos aquí con Estamos con la Bichota, con la Tati Con Nay Al Tik Toker, anda medio medio No sé qué les pasa La Roo Ah, ya es Todo sin darle volar Al día, al día Quiero una foto desde allá ¿Qué tal, amigos? Ahorita estamos aquí en este lugar Increíble Mira las montañas Mira, como ya pueden observar Un tremendo río Un lugar maravilloso Estamos aquí con los Júpiteres, con el Pit Con la Rouse Con la Bichota Y la vamos a pasar Súper bien Vemos, cielo Cuidado, boltero ¿No te hacía nada así? No Miren, perro Vamos, ahí En su estilo original Miren, perro 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 Miren, perro